A ver, Shirley, lo principal es que le agarres el gusto a la literatura. Yo amo la literatura, profe. Muy bien. ¿Te acuerdas de dónde es el Quijote? No tengo la menor idea. A ver, te leo las primeras líneas y de paso repasamos su comprensión de lectura. En algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... No, si el autor no se acuerda, yo menos. No, La Mancha es un lugar en España. ¿Sabes quién escribió El Quijote? Miguel de Cervantes, El Manco de Lepanto. ¿Cómo va a escribir si era Manco? ¿Seguro se lo copió todo o lo bajó de Wikipedia? No. En 1600 no existía Wikipedia. Ni siquiera había Internet. ¿Cómo vivían sin Facebook? Se puede. Créeme. Ay, no, qué horrible. Ay, enséñame más. Perdón, 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 perdón. Mis zapatos me parece que se han quedado por aquí. ¿No? ¿No me han visto? No. Permiso. A ver, te sigo leyendo. ¿Por qué no vamos a leer mejor al parque? Parque. Parque, parque. Eh, rico, ¿no? Huele así como a parque. Ahí sí no hay necesidad de salir a ninguna parte, gracias. Sí, lo siento. Igual no tengo mucho tiempo. ¿Quieres tomar algo? ¿Qué te preparo? Pídeme lo que quieras. ¿Alguien habló de Don Quijote? A mí me gusta mucho la literatura. Ay, estoy enamorada. Sí, te veo. Ay, Grecia, es que no sabe lo que es. Me habla tan lindo, es tan sabio, tan inteligente, es tan churro. ¿Ya salieron? No, imposible. ¿Por qué? Pensé que era tu manera de conocer a los chicos. No se puede. Es mi profesor. Y es muy correcto. No entiendo. ¡Pero hoy vino a mi casa! ¿Vino a recarte así de la nada? No exactamente. Vino a darme clases particulares. Shirley, ¿y estás loca? Ay, loca de amor. ¡Qué bueno! Me alegro verte así. ¿Y tú? ¿Yo qué? No sé. Me imagino que en todo este tiempo ya debes haber conocido a alguien que te haya hecho olvidar a Nicolás. Yo no necesito a nadie para olvidarme de Nicolás. Bueno. ¿No estás saliendo con nadie? Debes haber conocido a alguien. ¿Algún chico por ahí? No. No, la verdad no hay nadie. No te preocupes. Que cuando yo y mi profesorcito estemos juntos, le voy a decir que te saque un amigo para ti. Shirley, no. Ay, ya pues. ¿Cómo te gustan? No, no quiero nada. Ya estoy bien. Ay, no seas monse. ¿Cómo te gustan? Con plata, con carro, churrísimo. No, no, Shirley. Gracias. Eso ya tuve. No me importa la plata. Con que sea un chico sencillo. Que no se crea el papi Ricky perfecto. Ah, y que tenga algo en la cabeza. Está bien. ¡Pling! Concedido. Pronto vendrá tu chico y así podremos salir las cuatro. Oye, ese es mi perro. Sí. ¿Me llamó profe? Sí. Estoy muy satisfecho con tu trabajo, Shirley. ¿De verdad? Tanto que voy a darte un premio. ¿Un premio? Cierra los ojos. Espero que te guste. Gustavo Adolfo, ¿qué estás haciendo? Felicitándote por tu desempeño. Has tenido un excelente nivel académico en la clase, Shirley. ¿De verdad? Sí, mejoraste muchísimo tu nivel de análisis y tu comprensión de lectura. Y tu vocabulario ha mejorado una barbaridad. ¿Y sabes por qué? Porque eres un excelente profesor, Gustavo Adolfo. No, porque estás leyendo más. Sigue trabajando así tan apasionadamente y pronto vas a llegar al lugar donde se fabrican los sueños. Lo juro. Lo juro. Lo juro que lo voy a hacer si me sigues premiando de esta forma. Y el amor nos dejó. Ya jamás sus ojos tengo la alegría de quien ha contemplado. El sol iluminado, tu faz y el viento. Al lado que fuera para ti, tengo la alegría de tu existencia. El océano, el humo y un torrente. Tengo la alegría. ¿Cómo se llama el poema y el poeta? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el poema y el poeta? ¿El poema y el poeta? Sí. Si me lo dices, te doy otro beso. Ah. ¿Señorita González Pachas? Ay, no lo sé, pero bésame. Y yo qué puedo hacer Si no te tengo Antes de llegar al cielo Eso no dice tierra Ya, ya tranquilidad Señoritas, ya, listo Disculpa, profesor Me parece que tiene la cabeza en otro lado, señorita González Quizás Roma y Julieta la han hecho soñar Bueno, como les iba diciendo Voy a contarles sobre el boom latinoamericano Esto sucedió entre la década de 1960 y 1970 Y se dio cuando un grupo de escritores jóvenes latinoamericanos Fue ampliamente difundido en Europa y entre todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!